Hola a todos, lunes 2 de diciembre de 2019. Ya pasó una semana del Balotage. Como ya imaginábamos, Luis Lacalle Pou va a ser el nuevo presidente de los uruguayos. Y mucha gente que me conoce desde hace muchos años y que ha seguido mi trayectoria, mis mensajes, me preguntan, ¿estás contento? ¿Estás feliz que el Frente Amplio cayó por fin? Y tengo que reconocer que no siento una felicidad, no siento una felicidad profunda. No siento una alegría, no siento un regocijo en el alma. Inclusive, a mí mismo me resulta extraño los sentimientos que tengo. Y me empecé a preguntar, ¿qué me está pasando? Tanto trabajé, tanto luché para tirar abajo este gobierno. Siempre he dicho que el Frente Amplio, en mi opinión, ha sido lo peor que le pasó al Uruguay. El accionar del Frente Amplio ha sido destructivo con el Uruguay y con su sociedad. Nada fue más destructivo que el Frente Amplio a nivel social, a nivel de valores, a nivel de relacionamiento humano, a nivel de fragmentación social. Lo que más ha separado la sociedad y más la ha enfrentado. Pero a pesar de haber luchado contra el Frente Amplio, de haber dado dos años de mi vida en una lucha real, buscando un instrumento jurídico para tirar abajo algo que ellos implementaron, como fue la bancarización obligatoria, el Frente Amplio, la izquierda uruguaya, la autodenominada izquierda uruguaya, metió en el Uruguay, como en ninguna parte del mundo, una ley de bancarización obligatoria. Los uruguayos estamos bancarizados a prepo, por ley. Algo que no ha pasado en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué no estoy bien? ¿Por qué no? No está completa mi felicidad. Y empecé a escribir unos puntos. Acá los tengo. Diez puntos fundamentales. Lo primero. Encabezamos con Martín Terra dos años de lucha contra la bancarización obligatoria. Tuvimos más de 500 valerosos voluntarios en todo el país que sacaron plata de su bolsillo para imprimir papeletas, para hacer firmar a la gente, para tirar abajo la bancarización obligatoria. Pero ¿saben cuál fue la oposición más grande que tuvimos? No fue la del Frente Amplio. No fue la del Partido Colorado, que no hizo nada tampoco. Votaron no hacer nada, no luchar por la gente, no defender los intereses de la gente. Al contrario, les puedo decir que OPE Pasqué, por ejemplo, en el Palacio Legislativo, y tengo las actas defendiendo a los bancos y a las instituciones de intermediación financiera para que no pierdan plata, porque ellos deben ganar dinero con esta bancarización obligatoria. O tenemos a Talvi, al que ganó Linterna en el Partido Colorado, que fue el único de los precandidatos colorados, el único que no firmó nuestra papeleta. Pero no fue el Partido Colorado el mayor obstáculo. No fue el mayor obstáculo los medios de comunicación, que no nos dieron bola, que nos ignoraron a propósito, porque trabajan para el poder. Y hablo de los medios fuertes, los medios centrales de Montevideo, radios, diarios, semanarios, canales de televisión, cable. Los medios más importantes nos ignoraron. La prensa de Montevideo, la prensa grande, nos ignoró a propósito, porque necesitan a los políticos, necesitan el dinero público, necesitan el dinero de los bancos, entonces no les importó la libertad de la gente. Pero no fue ese el mayor obstáculo. El mayor obstáculo que tuvimos fue que el Partido Nacional, junto con un solo Uruguay, dividieron a la población, se subieron a un carro nuestro, que nosotros habíamos puesto en la palestra pública el tema de la bancarización obligatoria, y no le dijeron a la gente que estaban haciendo firmar por otra papeleta. Dividieron a la población. Si ellos hubieran juntado nuestra papeleta, hubieran firmado nuestra papeleta, ya hubiéramos conseguido las firmas, y ya hubiéramos ido a un plebiscito para tirar abajo la bancarización obligatoria. Pero no, no. Fueron nuestro mayor enemigo. Nos pusieron ese obstáculo insalvable, un aparato político en todo el país. El poder, el dinero del Partido Nacional, con toda su gente, o con buena parte de su gente, a su vez, líderes blancos, sacándose fotos con la otra papeleta, y haciéndose que estaban defendiendo a la gente, porque ellos son el Partido de la Libertad, ¿no? Supuestamente. Pero no. No nos apoyaron. Al contrario. Dividieron a la población, y por lo tanto, no llegó ninguna de las dos papeletas. Obviamente. El objetivo fue alcanzado. Dicen que van a sacar la obligatoriedad. Dicen. Yo lo quiero ver. No confío. Vamos a ver. En cinco años hablamos. Ese era el punto uno. El punto dos. La ley de riego. Votada por todos los partidos políticos. La ley de riego. A ver, acá se hizo un plebiscito para que en la Constitución, quedara fijo que el agua era, la distribución del agua, era un bien público. Solamente OCE podía hacerlo. La ley de riego viola la Constitución. Y fue votada por todo el arco político. Violan la Constitución. Una vez más. ¿Cómo puedo sentirme yo? ¿Cómo puede sentirse una persona que sabe lo que está pasando en Uruguay? Acá el 64, 65% de la población votó para que el agua fuera de los uruguayos, fuera del Estado, y que solamente OCE pudiera generar distribución de agua para riego. Bueno, acá quedó en manos de... o les da la posibilidad a empresas hagan dinero con el riego. Ya está pasando en la privatización del agua que se está dando. De hecho, cuando yo nací en un país que el agua se podía tomar del grifo, de la canilla. Bueno, ahora, casi toda la población, por lo menos en Montevideo, tiene que ir a comprar agua embotellada porque no te animás a tomar el agua de la canilla. Eso ya ha habido una privatización del agua. Y esto pasó en los últimos años. Ahora, el silencio es de todo el sistema político. Todo el sistema político va de la manito con todo el modelo. Cambió el gerente, cambió el gerente, pero sigue el modelo. Y eso es lo que me preocupa. Y eso es lo que los vengo a alertar. Y por eso no estoy bien. Por mí, por mis hijos, por mis nietos. Y por los de ustedes también. Piénsenlo. Tercero, que está todo el sistema político en esto. Agrotóxicos y transgénicos. Los transgénicos vienen a hacer el caldo gordo a un grupo de empresas para que un grupo de empresas se apropien de todas las semillas. De todo el alimento mundial hay que pagarle a empresas como Monsanto, como Bayer Monsanto para poder producir alimento. Ellos van a ser los dueños de todo el alimento. Porque es un paquete los transgénicos. Ellos tienen el, digamos, el copyright. Se apoderan del alimento. Lo hacen en un laboratorio. Y a su vez, te dan, te venden después todos los agrotóxicos para poder echarle a las plantaciones. Ese cultivo es muy fuerte, soporta los agrotóxicos, mata todo el bicherío, todo lo que puede dañar al producto, al alimento. Eso hace muy rico a los productores porque es mucho más fácil de producir. No tiran casi nada porque todo sale reluciente, todo sale maravilloso para la foto. pero ese alimento está contaminado con agrotóxicos que después lo comemos nosotros. A su vez, está generando la inmensa riqueza de un grupo de empresas que se terminan monopolizando el alimento. El alimento termina siendo de unos pocos. Las semillas, las semillas terminan siendo propiedad de ellos. Un grupo de empresas son las que manejan todas las semillas. va hacia eso, vamos hacia eso. Ese es el modelo que le vendieron a Uruguay y que Uruguay compró. Un grupo de empresas se adueñan del alimento mundial. Terrible. Y a su vez, como les digo, comemos alimento contaminado y de inferior calidad como son los transgénicos. Cuatro, UPM y las pasteras. Algo que todo el sistema político está de acuerdo. Por lo menos, los que tuvieron hasta ahora representación parlamentaria. Las pasteras es un negocio ruinoso. Sirve solamente para los grandes números, para mostrar PBI. Pero están en zonas francas. Pagan casi nada de impuestos. Contaminan nuestro país. Estas empresas en Europa están prohibidas. Vienen a contaminarnos a nosotros. Somos la prostituta del sur. vienen a contaminar nuestro país porque los políticos les permiten hacerlo. Y les entregan nuestro país a corporaciones como UPM. Y les dan todos los beneficios a corporaciones como UPM. Nos están entregando. Pagan dos mangos de impuestos. Les dan todos los beneficios que no tenemos los uruguayos. contaminan de lo lindo. Pudren el terreno porque los eucaliptus no solamente quematan toda la vida que hay alrededor, toda la vida que hay en esa tierra, sino que además consumen una cantidad de nuestra agua dulce increíble. Se llevan nuestra agua dulce dentro de los tronquitos que después terminan en pasta de celulosa. En pasta de celulosa. y no pagan nada. Y se llevan hasta nuestra agua. Inclusive hasta estamos obligados a pagarles la energía eléctrica que ellos producen con sus residuos. El Uruguay está al servicio de rodillas ante empresas como UPM. Y eso lo hacen los políticos. Nuestro sistema político entero arrodillado frente a UPM y a todas las pasteras de celulosa. Si me preguntan a mí qué es lo que creo, yo creo que este negocio ruinoso solamente se puede entender a través de la coima. No puedo imaginar otra. Solamente a través de la coima se puede entender la joda de las pasteras de celulosa. Son una joda. Uruguay produciendo cualquier otra cosa con nuestros campos va a sacar mucho más rédito y va a tener muchos más trabajadores. Te hablan de un número ridículo de trabajadores. Mentira. Lo que va a hacer en el inicio en la construcción después son 200 trabajadores y la mayoría son extranjeros. Los altos puestos son extranjeros. Es una mentira. Acá hay una entrega del Uruguay, de los uruguayos, de nuestros recursos a las corporaciones extranjeras como también a los bancos en el punto anterior que les decía la bancarización obligatoria nos están entregando a la banca y fundamentalmente a la banca privada como no sucede en ninguna parte del mundo. Eso sucede en Uruguay. Se aprovechan de lo dócil que es la población uruguaya. El sistema político se aprovecha de lo dócil que es la población uruguaya que a su vez está separada como en banderitas y se embanderan como si fueran cuadros de fútbol. A mí no me interesan los cuadros de fútbol. A mí no me interesan los partidos políticos si el partido político no va a ser una herramienta de transformación de la vida de la gente. Si el partido político no está para el bien de la gente y solo está para enriquecer a los suyos no me interesa ninguna herramienta. Están equivocados los partidos y habrá que generar nuevos partidos si es necesario. Pero hoy están trabajando para el capital no para la gente. Lo de UPM y lo de las pasteras de celulosa es una vergüenza. Es una vergüenza. Ahora están entregándole la rambla portuaria a UPM todo encerrado. Ya Montevideo es un caos. Moverse por Montevideo hace rato que es un caos. Todavía tenemos eso. Toda la rambla portuaria cortada. ¿Para qué? Para generar la infraestructura a UPM. La vamos a pagar nosotros como el trencito lo vamos a pagar nosotros, el pueblo. ¿Por qué se creen que hacen eso? ¿Por qué se creen que hacen eso si no es por dinero? Por supuesto que es por dinero. No entiendo otro camino más allá de que muchísimos políticos tienen campos y tienen campos para forestación. Punto 5. Lo caro de la vida y los ingresos bajísimos que tenemos en Uruguay. ¿Cómo este país puede salir adelante cuando nadie quiere emprender porque emprender los impuestos te comen la vida y todos quieren ser empleados públicos? ¿Cómo se puede salir adelante en este país cuando un salario mínimo es de 15.000 pesos? Una jubilación mínima es de 12.000 pesos como gana mi viejo. ¿Cómo se puede vivir cuando una canasta básica para tres personas una canasta básica familiar para tres personas cuesta 80 palos 80.000 pesos y el salario mínimo son 15.000 pesos y cualquiera que tenga una empresita de lo que sea paga un infierno de impuestos ¿Cómo haces? ¿Cómo vivís? ¿Hablan de eso los políticos? No hablan de pavadas de tonterías ¿Por qué? Porque estas son las cuestiones centrales de esto no hablan los medios de comunicación tampoco hablan de esto hablan solamente de la pelea chiquita nacional contra Peñarol eso es todo el sistema político hablan de eso y los medios de comunicación preguntan de eso y hablan de eso y llaman intelectuales y hacen tertulias y hablan todo de la pavadita toda la pavadita en los cuadros de fútbol la pelea por el poder lo entretenido de la pelea por el poder ahora el pueblo nadie piensa en el pueblo nadie piensa en la gente nadie piensa en los ciudadanos y eso les estoy hablando desde Montevideo las dificultades en el interior son muchísimas más muchísima más pobreza muchísimo más desempleo y un costo de vida igualmente alto 6 concentración de la riqueza concentración de las empresas concentración de la tierra se está concentrando el dinero como nunca en la vida acá el que paga impuestos de verdad es la clase media los más ricos en este país no pagan impuestos como deberían no pagan y la clase política y la clase política los defiende y los protege la concentración de la tierra es increíble increíble como nunca había sucedido en la historia y la concentración empresarial ustedes lo ven los supermercados están en manos de unos pocos las farmacias en manos de unos pocos la comida las fábricas de comida en manos de unos pocos todo se está concentrando unos pocos son dueños de todo y esto está conectado con el punto 7 extranjerización de la tierra y extranjerización de las empresas esas mismas empresas concentradas por ejemplo el supermercadismo o sea están matando al comercio chico en todas las ciudades están matando al comercio chico que la bancarización obligatoria terminó siendo el puñal en el cuello el puñal final sobre el pequeño comerciante y también están matando al pequeño productor de la tierra porque lo que quieren es favorecer a las grandes corporaciones de la ciudad y las grandes corporaciones de la tierra que unos pocos concentren poder y esos pocos pagan las campañas políticas y pagan las coimas empresarios y políticos juntos y el pueblo de lado el pueblo sumergido cada día se vive peor en Uruguay desde hace mucho tiempo punto 8 corrupción de lo público genera faltas fundamentales y costo de vida en la gente la corrupción de la gente no entiende que la corrupción nos está destruyendo en Uruguay hay una corrupción galopante la corrupción hace que después el frente amplio tenga que votar como votó no dar los medicamentos de alto costo están las fotos todos con la manito levantada y eso es un ejemplo cuando hay corrupción y no hay dinero porque se robaron porque se roban todo no hay dinero para atender la salud no hay dinero para atender la seguridad no hay dinero para la educación que además no creo que de verdad quieran educar a los ciudadanos como deberían educarlos realmente hoy por hoy estoy convencido que quieren que la gente sea burra por eso hay un proceso de destrucción de la educación pública en Uruguay y el que tiene plata el que sea clase media que vaya a una institución privada eso es lo que quiere el sistema político hoy destrucción del sistema público de enseñanza a todos los niveles jardín escuela secundaria universidad la corrupción hace que esté faltando el dinero en todos los ámbitos del estado hay faltas de estado hay carencia de estado el estado no está presente porque no hay recursos no hay recursos porque hay corrupción porque se roba la corrupción mata la corrupción hace que no tengas el medicamento que te permite seguir con vida porque el estado no te lo va a dar porque no tiene la plata la corrupción hace que te tengan que cobrar tanto dinero por comprarte un vehículo que no puedas comprarte un vehículo con bolsas de aire por lo tanto cuando tengas un accidente el auto va a reventar la cabeza de tu hijo porque no tenés plata para pagar un auto con bolsas de aire y en Uruguay te cuesta un vehículo el doble el doble de lo que vale en Chile o en México el doble a mí no me vengan con IVA más chico más grande no acá nos están afanando afanando lo que cuesta un vehículo en Uruguay el seguro está todo concatenado está después el seguro la patente los repuestos el combustible porque robaron ANCAP y en ANCAP habían también directores de los colorados de los blancos a no hacernos los tontos acá no fue solamente el frente amplio por supuesto que el frente amplio es el mayor culpable de todos primero Martínez primero con Martínez y después con Sendik y ANCAP la vaciaron la vaciaron si fuera una empresa privada ya estaría cerrada con un candado puesto pero como el lomo de los uruguayos se está poniendo atrás sigue adelante bueno esa plata que se roba después hace que nosotros tengamos un costo de vida altísimo y no podamos tener buena salud no podamos tener una vivienda acorde no podamos arreglar nuestras viviendas porque lo que hay que pagar de impuestos para arreglar nuestra vivienda es un disparate y entonces tengamos nuestra vivienda en mal estado es tanto el desastre que genera la corrupción que la gente no se da cuenta la corrupción es lo que está empobreciendo nuestras vidas punto nueve nuevo código del proceso penal y la ley de fiscalía esto es algo central la corrupción que les dije que nos está destruyendo como país que hizo el sistema político generó la impunidad entre todos crearon un sistema de impunidad el nuevo código del proceso penal y la ley de fiscalía esto generó un golpe de estado técnico un estado tiene que tener tres poderes poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial bueno en este país los políticos hace poco tiempo le sacaron el poder a los jueces a los jueces para investigar corrupción en uruguay no puede pasar lo que pasa en argentina por ejemplo para no irnos lejos en argentina que políticos van presos porque los jueces federales los meten en cana o en brasil lula ahora que le aumentaron la pena 17 años preso marcha preso por delincuente en uruguay no en uruguay los políticos le sacaron la posibilidad a los jueces de investigar ya los jueces no pueden investigar la corrupción de las altas esferas ¿por qué? porque ahora hay un sistema de fiscal general algo que es inconstitucional no está en nuestra constitución el fiscal general no está en nuestra constitución bueno ellos crearon un fiscal general ¿quién lo nombra? el presidente de la república ese fiscal general tiene fiscales soldaditos y esos fiscales soldaditos perdieron la independencia técnica perdieron la independencia técnica y es el fiscal general el que termina definiendo qué se investiga y qué no se investiga esto es terrible esto es terrible nadie se investiga a sí mismo nadie se investiga a sí mismo esto es la consolidación de la impunidad y de la corrupción en Uruguay y eso fue hecho por todo el sistema político uruguayo el Frente Amplio lo quería hacer vino Martín Rizzo el constitucionalista al Palacio Legislativo y le dijo esto es un disparate esto no se puede hacer esto es inconstitucional a no ser que digan en este caso no se aplica a la constitución y lo hicieron y lo hicieron no se aplica a la constitución la carta magna lo más importante que es la constitución acá no se aplica es una barbaridad jurídica otra vez se limpian el traste se limpian el traste con nuestra constitución nuestros políticos como son tan burros en el frente y no lo sabían hacer tuvieron que pedir ayuda ¿quién vino? Ope Pasquet del Partido Colorado y Pablo Abdala del Partido Nacional les dieron una buena mano para poder construir ese edificio jurídico ese es el país real muchachos ¿quieren que yo esté feliz de la vida? no no estoy feliz de la vida estoy muy preocupado por mi país estoy muy preocupado por el país que queda para mis hijos muy preocupado yo no sé si va a quedar país país que valga la pena en cinco años más y veo la gente que está dividida como con banderitas y dividida como cuadros de fútbol y no se están dando cuenta que acá hay una corporación política que está trabajando de la mano a favor de intereses comerciales a favor de intereses económicos y en contra de la población eso se los quería decir un fuerte abrazo